En el marco de trabajar para fortalecer el diálogo en nuestro país, el gobernador regional de la libertad, César Acuña, se reunió la mañana del día lunes con el premier Alberto Otárola para tratar diversos temas como la reanudación de los trabajos de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. A su salida de Palacio de Gobierno, César Acuña reveló a la prensa nacional su encarecido pedido de destrabar luego de casi siete años este proyecto emblemático. Informando que para ello se conformará de inmediato un grupo técnico conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Proinversión. Asimismo, mencionó que debido a que no hay concesión, esta será una obra del Estado. Hemos conversado por un proyecto emblemático que tiene la región a la libertad, el proyecto Chavimochic. Nos hemos de acuerdo en la cual vamos a analizar para que este proyecto regrese al gobierno regional y que este proyecto se va a hacer una obra del Estado. Como ahora ya no hay convenio, ya no hay concesión, ahora ya esta obra lo puede hacer el Estado. Y para eso le he pedido como gobernador que este proyecto vuelva a la región y que sea una obra pública. Una obra pública de esta manera que este proyecto sea presupuestado en este año para que el año 24 a medio del 25 se cumpla el sueño de los liberteños. Por otro lado, el gobernador regional de la libertad dio a conocer que en esta importante reunión también se trataron temas del sector salud. Además de Chavimochic, también vamos a presentar un proyecto en cuanto se refiere a la necesidad de la región a la libertad es la salud. Tenemos cuatro hospitales en el interior de la región, pero nos hemos concentrado en un hospital grande que significa para la libertad el hospital regional. El primer ministro, Otárola, destacó el diálogo realizado con César Acuña, teniendo en cuenta la importancia de estos para tratar temas importantes de índole nacional y reimpulso de proyectos importantes para beneficio de la población.